Compañeros de la promoción, bueno en estos momentos me encuentro en el colegio, como verán, acá estamos Muchos de acá, muchos creo que deben recordar este pasadizo Miren como es ahora el colegio, ha cambiado los kioscos Si, ahora al fondo hay aulas, todo, ha mejorado, bueno hay una toldera encima, tal sol Y los jardines, no, como ven, y el baño acá en el medio Bueno, para también hacerles conocer, bueno, he venido acá al colegio a ver un proyecto que estamos pensando hacer Que ya lo conocen algunos compañeros Y ya más adelante les sigo dando que se habló